En los modelos de competitividad que habíamos visto en sesiones anteriores, habíamos revisado en cuanto a condiciones de los factores, condiciones de la demanda, estrategia, estructura y rivalidad, un cuarto determinante que eran los sectores conexos y de apoyo. Para explicar estos sectores conexos y de apoyo, habíamos mencionado como elemento fundamental el clúster. La sesión del día de hoy va a ser básicamente configurar la parte teórica de lo que es el clúster. Ya hay un bagaje teórico bastante amplio respecto al tema, aunque su concepción es antigua, solamente hasta hace unos pocos años se ha dado en tratar ya de manera más específica y sobre todo ha incluido dentro de las políticas nacionales una estrategia de tipo clúster. Como mencionamos, básicamente cuando hablamos de un clúster, estamos hablando de una conglomeración de empresas que cooperan y rivalizan para desarrollar un objetivo ya sea común y en un lugar determinado. Pero para llegar a este concepto, digamos, tan claro, pues se han desarrollado una serie de análisis por parte de académicos que se han incluido dentro del tema. Podríamos dividir básicamente el desarrollo teórico del clúster en dos corrientes de pensamiento. Por un lado, está la concepción y original de clúster, que es la de Alfred Marshall, en su libro de principios de economía de 1920, donde nombra el concepto de economías externas. Economías externas como empresas que se ubican en un lugar determinado porque en ese lugar hay la posibilidad de crear su ventaja competitiva. Y estos son casos incidentales. Un caso típico, hay una mina de carbón, de oro o un pozo petrolero y obviamente las empresas se van a ir a ubicar allá porque incidentalmente se encontraron minerales, se encontró petróleo en ese lugar y pues obviamente las empresas se van a dirigir hacia allá. Y a través de ese proceso incidental, pues se van a estructurar una serie de relaciones con sectores con exos y de apoyo que van a configurar finalmente lo que se denomina el clúster. Entonces, una externalidad, ese caso incidental, lo que motiva a las empresas a crear lo que el señor Marshall mencionaba como distrito industrial. Entonces, a partir de esa generación incidental, es que todas las empresas se configuran. Y pues una literatura más reciente, que pues hay dos autores que la tratan de compilar, que son Schmitz y Natve, en sus documentos de 1999, en donde nombran el concepto de eficiencia colectiva. Entonces, ya no es sólo este elemento incidental de porque existe la mina o porque existe el pozo petrolero o porque existen las condiciones climáticas, sino que hay una posición deliberada. Este deliberado es muy importante, o sea, es básicamente lo que crea valor. Recordemos en los conceptos de ventaja comparativa y ventaja competitiva. En ventaja comparativa habíamos hablado de transformación de valor, que pues podría ser un caso incidental. Pero en ventaja competitiva tenemos que crear valor, tenemos que crear deliberadamente valor. Y en ese sentido, pues nosotros podríamos dividir los clústeres, como clústeres incidentales, porque ocurren, o clústeres deliberados, porque dados los recursos que nosotros tenemos, podemos crear clústeres, invitar a empresas, atraer empresas y configurar lo que el señor Alfred Marshall denominaba en un principio como distrito industrial. Chavarría y otros, hace una revisión de la literatura respecto a los clústers. Y él menciona una serie de autores que han configurado lo que finalmente tenemos hoy como concepción de clúster. En primer lugar, menciona al señor Fontunen, en donde explica que un clúster se debe a la localización que debe estar cerca a los mercados. Entonces aquí, digamos, el elemento fundamental es localización. ¿Por qué se van a configurar los clústeres de acuerdo a la localización? Pues mirando el mercado objetivo, entonces las empresas se van a conjuntar y van a desarrollar estrategias conjuntas para llegar a ese mercado. Y es mejor, pues, si la localización es unificada y pueden coordinar de alguna forma más fácilmente. Otro autor que menciona a Chavarría es Butler, en donde además de la localización incluye el ambiente. Esto es el clima y los factores climáticos, por ejemplo, los factores geográficos. No está de más decir que hay ciertos productos que solo se producen bajo ciertas condiciones climáticas o bajo ciertos pisos térmicos o bajo ciertas condiciones geográficas y que por eso requiere que las empresas se ubiquen en ese entorno. Productos como el café, como el banano requieren ciertas temperaturas, ciertas alturas que, pues, de alguna forma obligan a los productores a ubicarse ahí, a los desarrolladores de esos productos a ubicarse cerca a las plantaciones y, pues, de alguna forma configurar lo que hemos mencionado como clúster. Un tercer autor que menciona a Chavarría es Hishman, que en sus teorías entre 1957 y 1977 incluye además la inversión y los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Que habíamos hablado también de elementos como integración. Entonces, es con Hishman que, pues, ya se hace explícito que además de este productor que está en la mitad de la cadena de suministro se debe relacionar con sus proveedores o con sus distribuidores. Proveedores hacia atrás, distribuidores hacia adelante y, pues, así siguiendo la cadena de suministro totalmente. E incluso estos productores pueden invertir en sus proveedores o invertir en sus distribuidores. Entonces, pues, ya hay una integración más clara y, pues, obviamente el relacionamiento con Hishman o de apoyo, pues, es más explícito, ¿no? O sea, no es una empresa independiente a mí, sino es mi misma empresa con una filial que, pues, me provee productos o yo le provee productos a ellos. Está el concepto de distrito industrial, que como ya habíamos mencionado, el señor Alfred Marshall es el que más lo ha denominado, lo ha utilizado, que son pequeñas firmas con un objetivo común de negocios. Entonces, ahí hablamos de el ambiente industrial debe ser propicio por el conocimiento, el know-how, los vínculos sociales y políticos y la historia. O sea, no es para nadie un secreto que si se ha desarrollado una industria en un lugar específico, pues, esa industria, digamos, va a ser jalonadora de esa región y todas las empresas van a tender a estar en esa región. Obviamente, pues, para que ese clúster se consolide, pues, se requieren una serie de elementos que, pues, son de alguna forma los que hemos mencionado anteriormente. Y, finalmente, pues, el señor Chavarría incluye al señor Porter, que, digamos, que recopila toda esta información anterior y, además, incluye la diversidad e intensidad de vínculos entre firmas. Entonces, no solamente que se localicen alrededor, sino que también sean firmas diversas. Entonces, el elemento fundamental es ahí esa cohesión que existe entre las diferentes firmas y cómo esa cohesión perdura, cómo esa cohesión permite crear valor. Entonces, pues, digamos que ese es el fundamento principal que agrega el señor Porter. Es así, como también ese, volviendo al mainstream de la competitividad, tenemos que definir clúster en términos de lo que define el mainstream. Las definiciones que tiene el mainstream de clúster han variado también de acuerdo, pues, a las tendencias y los desarrollos académicos que se han dado en el tema. Es así como en 1990, en el libro La Ventaja Competitiva de las Naciones, Porter define competitividad en los clústeres como firmas e industrias vinculadas a través de relaciones verticales, vendedor-comprador u horizontales, clientes comunes compartiendo tecnología y con sus principales socios localizadas en una sola nación o estado. Ahí, como vemos, básicamente lo que estamos hablando es de una integración vertical y una integración horizontal. Entonces, pues, ahí hay una, digamos, un ruido que nosotros vamos a revisar ahorita en la segunda definición que da Porter respecto al clúster, porque estamos hablando más de cadena de suministro que clúster. Ya cuando incluimos esas integraciones, entonces hay una posibilidad de confusión entre lo que es un clúster, que es esa aglomeración de empresas, quizás todas homogéneas, y una cadena de suministro, en donde pues ya hay un relacionamiento hacia adelante o hacia atrás. Entonces, quizás es parte de la crítica que se le da. Finalmente, incluye otro de los elementos fundamentales en el clúster, en ese documento de 1990, como la concentración geográfica de proveedores y clientes rivales en una región promovería la innovación y la competitividad en un clúster. Entonces, ahí estamos hablando ya de esa concentración geográfica para proveer la fuerza para ser competitivos. Entonces, ahí está el elemento clave de localización. En la literatura reciente del mainstream, y si uno va a la página web del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard, encuentra la siguiente definición para clúster. Clústers son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios e instituciones asociadas en un campo particular que están presentes en una nación o región. Entonces, ahí ya nos olvidamos de esa integración vertical y nos localizamos en un ámbito igual, homogéneo. Ahí ya hablamos de instituciones asociadas, pero no estamos hablando de integraciones verticales hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ahí ya hay una variación del concepto de Porter de 1990 con el de Porter y el de Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard en la actualidad. Y continúo, los clústers surgen porque ellos aumentan la productividad con la cual las compañías pueden competir. Productividad se incluye. Entonces, acordémonos que competitividad está definido como productividad en términos de Porter. El desarrollo y mejoramiento de los clúster es una importante agenta para gobiernos, compañías y otras instituciones. Iniciativas de desarrollo de clúster son una nueva dirección en la política económica construyéndose a partir de estados donde prevalezca la estabilidad macroeconómica, privatización, apertura de mercados y reducción de costos al hacer negocios. Entonces, ahí ya nuevamente acogemos la definición de competitividad del señor Porter adicionando el nivel de análisis macro. O sea, tenemos que tener un ambiente competitivo estable para que las empresas configuradas en clústers sean competitivas. Es así como llegamos a una diferencia entre la concepción de clúster de 1990 y la concepción de clúster ahora. Los cambios de la definición del 90 ahora básicamente están en ese énfasis de la integración vertical que se daba en los 90, que ya no aparece acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa integración vertical deberíamos utilizar más bien el concepto de cadena de suministro o incluso de cadena de valor si ya le hablamos de agregación de valor dentro de esa cadena, pero no de clúster. Y es aquí donde hay una reconfiguración del concepto que da el mainstream respecto a la competitividad. Finalmente, de acuerdo a la nueva interpretación de clúster, este se convierte en un determinante endógeno dentro del modelo del diamante de Porter. Para hacer un análisis adicional se requieren una serie de conceptos nuevos que se van a hacer desarrollados a continuación. Cuando nosotros nos remitimos entonces a toda la literatura de clúster llegamos a algunas características que debe tener. Entonces, así hacemos un concepto consensuado de lo que es un clúster. Entonces, ¿qué debe tener un clúster? Son economías externas. Ya hablamos de esas externalidades que son los beneficios no medidos por los precios como el acceso a mercados, el atraer trabajadores calificados o tecnología, los bajos costos de transacción que no son necesariamente producto de las empresas sino son producto de las economías externas en términos de lo que mencionaba Alfred Marshall. ¿Qué requerimos también? Acción conjunta. Acción conjunta vista como cooperación pero acción conjunta también visto como rivalidad. Acordémonos de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas como uno de los determinantes del diamante de Porter. Entonces, además de que sean economías externas haya cooperación, también debe haber competencia o rivalidad. ¿Qué otro elemento debemos incluir? La localización. Deben estar localizados en un lugar geográfico específico pero pues aquí hay ya ciertas dudas cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de servicios no requerimos que un clúster esté geográficamente localizado porque pues existe la internet, existen las relaciones con interconexiones de telecomunicaciones que facilitan mucho esa vinculación y no requieren de hecho que las empresas estén en un lugar geográfico. Entonces, pues, podríamos decir que la localización puede ser localización virtual. ¿Qué más elementos podemos incluir dentro del concepto de clúster? El tamaño de las firmas. ¿Sí? Hay empresas pequeñas con empresas grandes o empresas homogéneas. Normalmente cuando funciona un clúster estamos hablando de empresas homogéneas pero pues la configuración está dada. Otros elementos, otras configuraciones organizacionales que pues están en competencia de alguna forma con estos clúster pues no está de más decirlo son las transnacionales. Si las transnacionales finalmente empresas que están en diferentes partes pues no requieren necesariamente de empresas a su alrededor que pues les ayuden en su proceso productivo. Pero pues digamos que esta no es la regla. Hay empresas también transnacionales muy grandes que pues se ayudan de los clústeres para lograr sus objetivos productivos. En definitiva, nosotros podemos concluir que clúster es un conjunto de empresas localizadas geográficamente o virtualmente en un lugar determinado que cooperan y rivalizan para un objetivo común. Y es una, digamos, una forma de organización que está en boga pero que no necesariamente cumple con los objetivos de competitividad sino sean una serie de requerimientos. Que esos requerimientos están en los otros determinantes de la competitividad que habíamos mencionado anteriormente que son a saber condiciones de los factores, estrategia, estructura, rivalidad de las empresas y las condiciones de la demanda. Estos son los sectores conexos de apoyo básicamente lo que definimos como clúster. Cualquier comentario, pregunta, sugerencia respecto a esta presentación por favor escribir a lombanajota arroba uninorte punto edu punto com. Música 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 Música